Usurután es un gran departamento donde día a día se levanta nuestra gente que cree en las oportunidades, que lucha con la esperanza en sus manos y por un mejor mañana, que busca alcanzar sus sueños. Así es nuestra gente, que vale oro, nuestro departamento caracterizado por la lucha constante, donde demostramos el compromiso y responsabilidad de ser perseverantes, emprendedores, solidarios. Así son nuestros niños, nuestros padres, un orgullo usuruteco, así como tú. Canal 61 de Cablezat, transmitiendo desde el oriente del Salvador.